Con una emotiva guardia de honor, los familiares y amigos de Joan Sebastián honraron la memoria del poeta del pueblo. Los restos del cantautor mexicano fueron llevados al sindicato de autores y compositores en la capital mexicana y allí está Nes Monero con los detalles. Cuéntanos, Inés, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Como bien ustedes dicen, continúan los homenajes a Joan Sebastián. Esta vez me encuentro en el Centro Cultural Roberto Cantoral, el de los compositores de México. Ellos dispusieron que fuera aquí en este recinto tan querido para Joan, que fuera el último adiós para el poeta del pueblo de parte de este gremio y también del público que aquí en el Distrito Federal ha estado viniendo constantemente, pasando enfrente del féretro para despedirse de este gran compositor, de este querido cantante. Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido durante este homenaje. Así llegó la carroza con los restos de Joan Sebastián e inmediatamente fue llevado a cuestas por sus familiares y colocado en medio del escenario del teatro. El primero en darle la bienvenida fue don Armando Manzanero a nombre de todos los compositores de México. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener el privilegio del alma, del alma de la última despedida? Uno de los señores más admirados y más queridos, no solo por el pueblo de México, quizá toda Latinoamérica. Después el público se volcó en aplausos cuando su hijo José Manuel Figueroa subió al escenario a agradecer este emotivo homenaje. Hoy, entre que suspiro y respiro, se me vienen los recuerdos de mi padre. Las palabras de amor, los consejos y también los regaños, la verdad, se tengo que confesar. Recordemos que tan solo hace unas semanas el sindicato le entregaría un reconocimiento especial al rey del jaripeo, en este mismo lugar, pero aquel día ya no pudo acudir a recibirlo. Quiero que sepan que valoro muchísimo el hecho de que gente con tanto talento y a quien yo admiro haya tenido a bien otorgarme esta pesea que viene a ser la cereza de mi pastel. Su hijo recordó lo que le dijo su padre esa noche. En ese momento cuando iba a subir justo a él y tras las bambarinas, me dijo mi padre, habla, di lo que sientas. Y en ese momento quiero decir, te amo, papá. Y gracias por tanto amor, gracias por tantas cosas que nos dejaste. Amigos y familiares comenzaron las Guardias de Honor y los primeros fueron los compositores Roberto Cantoral y Manzanero, y sus hijos Julián y José Manuel Figueroa, así como Federico, su hermano. Después subieron Maribel Guardia con Ana Bárbara y Lucía Méndez. Ellas estuvieron varios minutos al lado del ataúd consolándose. Joan fue un guerrero y siempre lo dije. Lo que me sorprendió es que como tantas veces me despedí de él, que dije otra vez se va a recuperar, pero ya esta vez no se recuperó. Ya no lograste, ya no lograste. Sí, sí, claro, me despedí de él. Hablé con él dos días antes y me dijo que se sentía muy mal, que tenía muchos dolores, pero él no perdía la ilusión de vivir. Sí, estamos todos muy tristes, la verdad, pero yo creo que él está mejor que todos nosotros. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando subieron las cuatro hijas de Joan, que aunque son de diferentes madres, son muy unidas. Y ahí estuvieron despidiendo por última vez a su padre. Y nos dice el apóstol San Pablo, por eso. Finalmente, se celebró una misa en su memoria. El ataúd seguirá expuesto un tiempo más para que el público que no deja de llegar tenga la oportunidad de darle el último adiós al rey del jaripeo. Gracias, Inés. También les contamos que los restos de Joan Sebastián fueron sacados hace unos pocos minutos del sindicato de autores y compositores de México para hacer un recorrido ahora por la capital. Así es, y se dice que van a ser trasladados de nuevo a su rancho en Guernabaca, así que, por supuesto, seguimos muy pendientes. Mañana tendremos más información, imágenes y, pues, que descanse en paz.